Volteate una vez, solo date la vuelta. Solo date la vuelta, date la vuelta. Miren, todos ustedes vean lo que está escrito en su camiseta. A. Sí, ahí es donde empiezas. A. No empieces con Z. A. Debes comenzar con A. A significa que es el principio, ¿no es así? Entonces, ¿en dónde debes empezar? ¿Ocurren etapas? ¿Por dónde empezar? Creo que hemos estado diciendo repetidamente, solo puedes empezar de donde estás. No puedes empezar en otro lado. No trates de comenzar en ningún lado, no hay nada que empezar. Ya hace mucho tiempo que se ha comenzado. Estás tratando de solo acelerarlo, eso es todo. No puedes empezarlo, ya ha comenzado. Tu deseo de crecer ha comenzado, ¿no es así? Tal vez estás pensando en más dinero, pero eso es solo tu malentendido, pero esencialmente, quieres ser algo más. Eso es un proceso espiritual, mal orientado, pero un proceso espiritual. Quieres llegar a ser poderoso, quieres hacerte rico, quieres llegar a ser un erudito, quieres ser amado, quieres tener placer. Todo esto son procesos espirituales que van en direcciones equivocadas, eso es todo. Realización inconsciente de, estás conduciendo inconscientemente, un proceso espiritual. Si conduces algo inconscientemente, puede que tambalees cada paso, tal vez, esté fuera de lugar, ¿no es así? Si caminas, ahora sí te digo que conduzcas a casa con los ojos cerrados. Antes de que salgas del estacionamiento, estarás en un buen lío, ¿no es así? Así que ahora, no intentes comenzar en ningún lado, solo hazte más y más consciente. A medida que te vuelves más consciente, naturalmente encontrarás su camino. Ser consciente, estar consciente, ¿qué significa? Si tratas de ser consciente, no puedes ser consciente. La gente siempre está confundiendo la alerta mental con la conciencia. Alerta mental mejorará tu capacidad para sobrevivir mejor. Puedes sobrevivir mejor con alerta mental, pero eso no es conciencia. Conciencia significa, ¿ahora mismo estás aquí? ¿ahora mismo? ¿sabes que estás aquí? Eso es consciencia. Eres consciente, por eso sabes que estás aquí. De lo contrario, no lo sabrías. Supongamos que tú... no sabes que estás aquí, ¿no es así? Si alguien... tú sabes. Entonces alguien está muerto. Pinchas... no hay consciencia. Alguien está dormido. Pinchas... inmediatamente allí. Ahora, no tienes que ser pinchado, aún estás allí. Entonces lo que estoy diciendo es que tu conciencia, de todos modos, viene en diferentes etapas. ¿Te has dado cuenta que en diferentes momentos del día que estás en diferentes niveles de conciencia? ¿Mm? Así que puede ser aumentada. Lo que se necesita para sobrevivir, sucede naturalmente. Incluso cuando se trata del modo de supervivencia, no todos los individuos están alerta en la misma medida. Ahora estás conduciendo en la calle. No todos están alerta en la misma medida, es un proceso de supervivencia conducir. Pero no todo el mundo está alerta en la misma medida. Así que incluso en el modo de supervivencia, no todos están alerta en la misma medida. Y eso puede ser aumentado. Si aumentas esta conciencia continuamente, vendrá un punto donde ya no se trata de supervivencia. Algo que no es necesario para tu supervivencia también entrará en tu conciencia. Cuando eso entra en tu conciencia, aquello que no es necesario para tu supervivencia está destinado a ser una dimensión más allá de lo físico. Así que cuando eso entra en tu experiencia de vida, estás encendido. Muy simple. Esos siete días, lo que estamos haciendo contigo es darte cuerda lentamente, darte cuerda, darte cuerda de tal manera que te vuelvas más y más consciente. De repente, después de cinco o seis días, estás como... Después de eso, si mantuviste tu práctica, gradualmente irás subiendo cada día. De lo contrario, lentamente te vuelves tenue una vez más. ¿Has notado esto? Continuamente mantienes tu práctica. ¿Cómo es tu conciencia? La dejas y lentamente el voltaje va bajando. Si el voltaje baja, la luz se vuelve tenue. Si la luz se vuelve tenue, ves muy pocas cosas. El voltaje es realmente alto, la luz se vuelve realmente brillante y ves todo. Esto es la conciencia. Así que no trabajas en tu conciencia o en tu crecimiento espiritual. Solo trabaja en tu voltaje. Mantén tus energías elevadas, tanto como sea posible. Y cuando las energías están elevadas, tiendes a enredarte con algo. Asegúrate de no enredarte con nada. Mira, un adolescente es mucho más energético que otras personas. Pero siempre se está metiendo en problemas. Porque tiene la energía, pero no tiene la estabilidad. Entonces para mantener la energía y mantener la estabilidad si haces esto, estas dos cosas si las haces, el resto sucederá por sí mismo. Nada que hacer. Simplemente siéntate y disfruta. ¡Gracias por ver el video!